En la línea telefónica vamos a saludar a nuestra invitada de esta jornada. Sí, ella es Yanis Reyes, matrona egresada de la Universidad de Chile y del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Cleversalud. Claro que sí. Vamos a saludar a Yanis. ¿Cómo está, Yanis? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un gusto tenerla aquí en el programa, Yanis. Es un agrado poder conversar con usted, sobre todo de un tema tan relevante como es el tema del SIDA, que sin lugar a dudas ha causado conmoción por largos años en el mundo entero. Sí, claro. El gusto es mío. Siempre, cuando se puede aportar, sobre todo en estos temas, es feliz de aportar mi granito de arena. Claro. Hay que decir que nuestra invitada ahí forma parte de este Centro Integral de la Mujer de la Clínica Cleversalud. Antes de entrar en materia directamente con esto del Día Mundial del VIH, hay que decir, Yanis, que según cifras de la ONU-SIDA, hasta el año 2022 había 39 millones de personas en el mundo viviendo con VIH. Desde el primer diagnóstico realizado en el planeta, casi 86 millones de personas se han infectado con VIH y 40,4 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el SIDA desde el inicio de esta pandemia. Y en Chile, que es lo que nos interesa, Yanis, de acuerdo a los datos entregados por el Instituto de Salud Pública, el ISP, los casos del VIH aumentaron en un 7% en un año, con más de 5.000 diagnósticos. Y este Instituto de Salud Pública, además, detalla que las mayores alzas se registraron en el grupo etario de 25 a 34 años, con el 40% del total de nuevos casos. ¿Qué te parece? Bueno, claro, estas cifras reflejan en el fondo, ¿cierto?, que esta enfermedad, desde que llegó para instalarse y ya lleva muchos años causando, como dices tú, múltiples contagios diariamente en todo el mundo, se contagian tanto hombres como mujeres. Y es una enfermedad que ha costado disminuir los contagios, sobre todo en algunas partes del mundo, en donde las conductas de riesgo a veces siguen siendo importantes, todavía. Pero para eso, bueno, para eso tenemos que concientizar, para eso tenemos que aprovechar estas oportunidades, para tratar de aportar ahí en la disminución de las tasas de contagio. Bueno, habría que decir que a nivel mundial, el 1 de diciembre forma parte de una campaña realmente importante de concientizar sobre este VIH-Sida. ¿Cuáles son los principales objetivos de este día? Bueno, el 1 de diciembre se celebra, ¿cierto?, el Día Mundial del VIH-Sida y principalmente, ¿cierto?, el objetivo principal es aumentar la conciencia pública sobre esta enfermedad, promover, ¿cierto?, la comprensión y el apoyo a las personas afectadas, porque sabemos que las consecuencias son tanto físicas como psicológicas en las personas con VIH-Sida. Tenemos que sí o sí darle muy fuerte a la prevención y la detección temprana de esta enfermedad. Y lo más importante también de este día es disminuir los estigmas que hay en torno a esta enfermedad para las personas que conviven con el VIH. Si bien es cierto, nosotros sabemos que el mayor porcentaje de contagios se genera en hombres, ya nunca hay que olvidar que las mujeres también se contagian, ya a veces podemos estigmatizarse a cierta población, pero esto no es así. Todos tenemos potencialmente riesgo de ser infectados y es súper importante, las cifras hablan de que muchas de las mujeres contagiadas se contagian de su pareja única, ya. Entonces, es súper importante que todos nos sintamos propensos a poder tener esta enfermedad para tomar los cuidados necesarios y así ir disminuyendo el riesgo de contagio de VIH-Sida. Claro. A esta hora estamos conversando aquí en Rancagua FM en el programa Un Domingo en su hogar con Yanis Reyes, matrona egresada de la Universidad de Chile, del Centro Integral de la Mujer de la Destacada Clínica Clever Salud, que está ubicada en la calle Cáceres 630, en Trastorga y Bueras, en el corazón de Rancagua, a solo una cuadra de la Alameda Bernardo O'Higgins, aquí en nuestra ciudad. Digamos, Yanis, que el VIH ataca a los glóbulos blancos, ¿cierto?, debilitando el sistema inmunitario. Esto es muy importante que la gente lo sepa, ¿ah? Ataca al sistema inmunitario el síndrome de inmunodeficiencia adquirida Sida, que es la fase más avanzada de la enfermedad. Así es, es una enfermedad, por eso fue tan difícil su manejo inicialmente, porque ataca al sistema inmune, por lo tanto, nos hace propensos a contraer distintos tipos de infecciones cuando ya está en etapas avanzadas y finalmente eso es lo que afecta al organismo, esta indefensión hacia agentes externos que quieren atacar el cuerpo. Claro, y aquí hay una pregunta bien interesante que inmediatamente nos hacen los auditores. ¿Cómo se transmite? ¿Se transmite a través de líquidos? ¿Cómo es el proceso? Bueno, esto es súper importante, qué buena pregunta, porque todavía existen a veces algunos mitos acerca de la transmisión. La vía principal de esta enfermedad de transmisión es a través de las relaciones sexuales, la actividad sexual, ¿ya? La vía sexual es la principal fuente de transmisión. También la vía sanguínea, ¿ya? Como, por ejemplo, transfusiones de sangre, cosas así, usar jeringas contaminadas, infectadas, aunque eso se ve bastante poco, sobre todo hoy en día en donde las transfusiones ya son muy... se hacen bajo muchos protocolos, ya en donde sabemos que la gente tampoco ya usa como jeringas ya utilizadas. Y otra forma también es la vía vertical, a través de las embarazadas que se la pasan al bebé, ya eso también es otra forma de transmisión. En ningún caso el VIH-CIA se transmite a través de un abrazo, de un beso, de compartir, no sé, toallas o objetos personales con otra persona que convive con VIH. Eso no es así, ¿ya? Y todavía hay gente que a veces piensa que alguien con VIH casi que lo va a tocar y se lo puede infectar. No, eso no existe. Ya tiene que haber un contacto mucho más íntimo a través de la vía sexual. Claro que sí. Es muy importante lo que nos está diciendo nuestra invitada Yanis Reyes, del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud de Cáceres 630. Es importante sacar los mitos, porque realmente lo que usted está diciendo es efectivo, que no se transmite por besos, abrazos, ni por compartir alimentos, que eso nos faltaba, porque muchas veces dicen compartir alimentos. Exacto. Como la saliva en el fondo no se transmite por saliva. Es súper importante y, claro, es un mito muy fuerte en algún minuto que pasaron las personas que vivían con VIH. Bueno, y aquí una pregunta también bien necesaria de hacerlo. ¿Cómo ha evolucionado la percepción pública del VIH a lo largo de los años? Bueno, ha habido un gran avance. Ya antes se estigmatizaba mucho a las personas con VIH y hoy en día eso ha disminuido. Aunque todavía falta trabajo para poder ir eliminando este estigma que aparece al escuchar solamente esta enfermedad. Hay que hacer la diferencia, creo que es súper importante hacer la diferencia entre lo que es convivir con VIH y tener sida propiamente tal. Los avances en la medicina permiten que las personas que convivan con VIH tengan una vida muy normal. Esto a través de un tratamiento farmacológico, la toma de medicamentos en forma diaria, permite que los pacientes que viven con VIH puedan hacer su vida normal, en general manejen muy bien todos los cambios en el sistema inmune que provoca la enfermedad y lleguen a estados casi indetectables del virus, o sea que casi no lo pueden transmitir. Y eso para las personas que conviven con el virus es maravilloso porque pueden hacer su vida normal. Ahora, lamentablemente, si esta enfermedad no se controla de forma adecuada, no se usan estos medicamentos, claramente va a avanzar hacia la etapa de sida, que es ahí donde vemos las repercusiones en el estado de salud. Pero, claro, es importante hacer esa diferencia porque que yo conviva con VIH no significa que voy a tener sida o que voy a pasar un estado más grave. Y ahí es importante, porque es súper, súper importante la detección temprana de la enfermedad, porque mientras yo antes me diagnostique, antes voy a partir con mi tratamiento y menos repercusiones en mi cuerpo va a causar este virus. Claro, eso es muy, muy necesario que lo sepamos, lo que nos está diciendo Yanis Reyes, matrona del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud. Bueno, hablábamos también al comienzo de esta entrevista de las consecuencias del VIH-Sida, que hablábamos y decíamos que ataca a los glóbulos blancos y sobre todo el debilitamiento del sistema inmunitario. Y esto hace que sea más fácil contraer enfermedades. ¿Es efectivo, cierto? Así es, sí. Esa es la forma como ataca este virus al cuerpo y por qué lo hace finalmente tan susceptible a estas enfermedades que habitualmente el cuerpo en forma habitual no manifiesta, porque un sistema inmune, digamos, robusto, fuerte, es capaz de luchar contra estas enfermedades y cuando este sistema inmune no está funcionando, claro, todos los patógenos se aprovechan del cuerpo y entran ahí a causar grandes problemas. En este caso, Yanis, podríamos hablar de cuáles son los desafíos actuales en la lucha contra el VIH y el Sida. Bueno, como mencionaba, cierto, si bien se ha ido avanzando harto, sobre todo en términos de tratamiento y en la prevención, yo creo que los mayores desafíos son el acceso a los servicios, que aún sigue teniendo un poquito de desigualdad, la falta de educación también respecto al tema, yo creo que siempre que falta educación en los temas se generan más estigmas y cuesta más propagar, digamos, lo que queremos de esta enfermedad. Y como decía, yo creo que el desafío más importante es la detección. En el fondo, para poder tratarme, tengo que saber que tengo VIH y para eso tengo que estar tomándome el examen cada tanto tiempo. Y la prevención sobre esto, o sea, aquí lo más importante es siempre utilizar preservativo en la actividad sexual, tener conductas sexuales seguras, ya para disminuir los riesgos de contagio. Yo creo que eso es lo más fundamental, prevención y detección oportuna. Claro, y hay que decirlo, Yanis, que la nueva clínica Clever Salud, claro, está con este Día Mundial de la lucha contra el SIDA y nos dice que tenemos que hacernos conciencia, hacernos el examen. Creo que todos estamos sumados con esta campaña una detección temprana, preventiva, el contagio y evitar de esa manera el aumento es necesario. ¿Qué es lo que ofrece en estos momentos la nueva clínica Clever Salud de calle Cáceres 630 en relación a esta lucha que debemos tener todos contra el SIDA? Bueno, nosotros como Clever estamos súper comprometidos en todo lo que es la prevención de las enfermedades, no sólo en el manejo y el tratamiento, por eso nos quisimos sumar a esta campaña, en esta semana, ¿cierto?, que se toma como mayor conciencia y la verdad es que Clever ha hecho un esfuerzo y está con un descuento en la toma del examen importante, la verdad es que queda muy, muy, muy conveniente tomarse el examen en esta semana. Hay un descuento en el copago, los pacientes FONASA van a tener un copago de 2.000 pesos en la toma del examen, lo cual es tremendamente accesible. Los pacientes que son ISAPRE tienen un copago del 50% menos a lo que aporta la ISAPRE y los pacientes particulares, los que no tienen ni ISAPRE ni FONASA, están con un descuento del 50% en la toma del examen. Así que es una súper buena oportunidad para que puedan acercarse al centro de salud, a tomarse el examen y a ver en qué situación se encuentran en el fondo los pacientes. Efectivamente, y hay que decirlo que estos exámenes se realizan en el séptimo piso de este tremendo edificio que tiene la nueva clínica Clever Salud ahí en la calle Cáceres 630. ¿Hay que pedir hora para hacerse los exámenes, Janice Reyes? No, no, pueden llegar en forma espontánea con la orden del examen a realizarlo y obviamente por orden de llegada se atiende, pero no es necesario pedir hora anticipada. Ahora, si quiere programarlo, claramente puede también pedir su hora. Claro, y habría que destacar lo relacionado con el BPH. Sí, bueno, nosotros en Clever Salud tenemos, como decías tú, atención integral a la mujer, ¿cierto? Por lo tanto, en el séptimo piso tenemos atención ginecológica de matrona y ahí tenemos la opción de que las mujeres de una sola, de un solo viaje en el fondo se haga todos sus exámenes, mamografía, ecografía mamar, ecografía transvaginal, papa Nicolau y estamos con la detección del BPH que es el virus papiloma humano. Hoy en día es muy importante poder hacerse este examen para las mujeres para disminuir al máximo el riesgo del cáncer cervicuterino. Tenemos varias opciones de exámenes de todos los precios para que sea mucho más accesible a toda la población. Así que yo las invito a todas las mujeres, a todas las que tienen su control pendiente, a todas las que no han ido a hacerse su chequeo anual, a que esta es la oportunidad, vayan, pidan sus exámenes y queden con toda su revisión al día porque de verdad que en la clínica está todo disponible para su realización. Claro, y hay que subrayar la atención para los usuarios FONASA y el convenio que la nueva clínica Clever Salud tiene con CONSALUD y el trabajo que se está realizando próximamente para incorporar nuevos prestadores, Yanis. Así es, bueno, siempre partimos con FONASA, el tema de las ISAPRES ha ido un poquito más lento por la contingencia actual, por supuesto, pero ya contamos con el convenio con CONSALUD y claramente se van a ir abriendo otros convenios en el tiempo. Eso es muy beneficioso, la gente lo agradece, sobre todo los usuarios de FONASA. Creo que la nueva clínica Clever Salud ha llegado acá a Rancagua, está ahí en Cáceres 630 para la atención de esta gran mayoría y que las personas han encontrado siempre el manifiesto de ellos es la gran, pero la gran atención de todos sus profesionales, Yanis. Sí, sí, claramente estamos súper comprometidos con entregar el mejor servicio posible. Nosotros en general nos destacamos por ser profesionales muy cercanos, los pacientes siempre vuelven y con la clínica nueva y lo bonita que está, lo amplia y lo fácil que es moverse en ella, la verdad es que hemos tenido súper, súper buena recepción de todos nuestros pacientes. Claro que sí. Vamos a recordar que la clínica Clever Salud cuenta con un centro médico, laboratorio e imágenes, pabellón, kinesiología, gimnasio, con un centro integral de la mujer ahí donde nuestra amiga Yanis Reyes está trabajando también en la clínica Clever Salud. Cuenta con médicos especialistas en ginecología y obstetricia que atienden la salud de la mujer desde la infancia hasta la adultez. Eso es muy importante, tener todo integrado en un solo edificio, Yanis. Realmente la gente lo agradece porque si usted tiene que hacerse un examen inmediatamente lo puede hacer tanto de toma de muestra como de imagen. Sí, sí, está todo disponible y en general en el fondo están todas las secretarias como disponibles para poder darle la mayor prontitud a la toma del examen. O sea, si se puede hacer ojalá en el mismo día, se trata de que la paciente salga con todo esto el mismo día de la clínica. Así que en ese sentido estamos todos comprometidos con dar las mayores facilidades para resolver los temas de salud. Claro, y hay un portal, Yanis, que es muy necesario que nuestros auditores lo sepan porque siempre preguntan para averiguar, por ejemplo, por las cirugías y todo eso en el portal www.cleversalud.cl ahí está toda la información de los especialistas y todo lo que se ofrece en la clínica. Exactamente, en la página web se encuentra toda la información, es una página bien amigable, fácil de navegar, donde se encuentra todo. También tenemos el teléfono para las personas que no se manejan tanto con internet, también pueden llamar a este call que es el 600 40 10 600. Y también hay un WhatsApp en el que también se pueden contactar en forma automática y también se agendan horas, se responden preguntas, así que hay hartas formas de comunicación con la clínica. Claro, respecto a lo que estábamos conversando de este día mundial de la lucha contra el SIDA, que la nueva clínica Cleversalud tiene esta campaña, haz conciencia, hazte el examen, una detección temprana realmente previene el contagio y aumenta las posibilidades de tratamiento en relación a eso, Yanis, que a esta hora conversa con nosotros, Yanis Reyes, matrona del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Cleversalud, hay una consulta que nos hace, Josefina nos dice, esto del VIH en la transmisión, ¿cómo en el organismo se detecta? ¿Puede ser parecido a los síntomas que tiene una gripe? No, la verdad es que los síntomas clínicos que llevan a pensar en el VIH habitualmente son infecciones como fuera de lo habitual, ya, como infecciones que no se ven habitualmente en una persona con su sistema inmune sano, eso lleva a un clínico a pensar en que pudiese estar padeciendo VIH, SIDA, la verdad es que no son síntomas tan habituales como los de una gripe o los de, ¿cómo se llama esto? como el COVID, como cosas más respiratorias, no necesariamente eso, no. Pero está presente, nos agrega la auditora, fiebre, dolor de cabeza, que son muy parecidos a una gripe. O sea, pueden encontrarse como en general en muchas patologías porque esos son síntomas bastante inespecíficos, claro, podríamos encontrarlos, pero eso, como inicialmente podríamos pensar que es una gripe, un resfriado, pero habitualmente un paciente con VIH, ¿qué es lo que le va a pasar? Tú lo vas a tratar de esa gripe, ese resfriado, y no va a responder al tratamiento porque su sistema inmune no está funcionando. Entonces, cuando ya hay una evolución anormal de una patología que podría ser una simple gripe, gripe, que uno está cinco días, una semana con gripe y se le pasa, a un paciente con VIH no le va a pasar eso y eso nos va a llevar a sospechar que esto puede tener otra causa en el fondo. Claro, ¿podríamos dar a conocer algunos posibles signos y síntomas respecto a esta infección para que la gente que nos está escuchando tome conciencia de que hay que hacerse el examen? Bueno, acá lo importante que llama habitualmente la atención o lo que primero hace es sospechar de que puede haber un cuadro de VIH, como te decía yo, son como infecciones muy recurrentes que no evolucionan bien a los tratamientos tradicionales. O sea, por ejemplo, si yo en invierno me refrio unas dos veces en el invierno, lo más probable es que un paciente con VIH se va a refriar 10. ¿Ya? O sea, me refrio, me refrio, me salen infecciones en la piel como hongos, cosas que habitualmente no aparecen en forma habitual, ya infecciones en la boca que no son tampoco tan habituales, son como enfermedades que habitualmente no tenemos porque nuestro sistema inmune siempre está como protegiéndonos, como en los pacientes con VIH eso no ocurre, empiezan a presentar como cuadros más extraños y que llaman rápidamente la atención de los profesionales de salud y nos hacen sospechar de que algo así está pasando. A diferencia de otras enfermedades no hay como un síntoma clave, no es como que el dolor de cabeza, ah ya, no, no es así, sino que son cuadros, cuadros de ciertas enfermedades que pueden llevar al diagnóstico o como enfermarse muy recurrentemente de virus o de bacterias porque claramente el sistema inmune no está funcionando bien. Perfecto, lo más importante es consultar, consultar al médico, hacerse el examen, creo que eso es lo base, lo más importante para tener un diagnóstico lo antes posible. Exactamente, aquí lo más importante es estar primero en los chequeos habituales como en el chequeo anual para, digamos, para ver el estado de salud general y si yo sé que estoy con algunas conductas de riesgo o que no uso habitualmente preservativo durante mi actividad sexual, siempre estar como consultando y hacerse el examen en forma rutinaria una vez al año, dos veces al año para saber en el fondo si tengo o no tengo el virus y mientras antes tenga esa información antes voy a poder tratarme y menos repercusiones va a haber en mi cuerpo respecto a la enfermedad. Claro, volver a repetir Yanis Reyes que nos acompaña hasta ahora matrona del Centro Integral de la Mujer de la Clínica Clever Salud cómo se transmite este virus de qué se trata a ver si podemos recapitular un poquito la información que dimos al comienzo Bueno, el VIH es una enfermedad una infección de transmisión sexual por lo tanto su principal día de transmisión es la sexual no es la única pero es la principal también se puede transmitir a través de contagios sanguíneos directos como el uso de por ejemplo alguna jeringa contaminada o algunas transfusiones de sangre que no se hagan en forma digamos en forma segura en un laboratorio clínico establecido digamos o la transmisión vertical que es la transmisión de la madre hacia el feto cuando está embarazada ya esas son los principales mecanismos de transmisión esta es una enfermedad una infección que afecta principalmente el sistema inmune por lo tanto hace que el sistema inmune falle y eso nos hace propensos a tener distintas enfermedades que van atacando al cuerpo y obviamente lo van haciendo cada vez más débil y puede terminar obviamente en la muerte si es que yo no me estoy tratando la enfermedad del VIH y pasa a ser SIDA y cuando es SIDA sí ya es más complejo podemos estar con VIH convivir con VIH mucho tiempo en la vida sin mayores problemas cuando tenemos un adecuado tratamiento farmacológico y aquí lo más importante es la prevención de la enfermedad porque no hay que olvidar que esta es una enfermedad 100% prevenible ya entonces si nosotros tomamos las precauciones utilizamos preservativo tenemos una actividad sexual segura no tendríamos que vernos expuestos a la transmisión de este virus así que y la detección temprana como decía que si en el fondo lo tengo ojalá saberlo lo antes posible para poder iniciar prontamente tratamiento y así no generar problemas a futuro claro y también dar a conocer Yanis Reyes de qué forma no se transmite el VIH claro y como tal vez algunas personas aún piensan y en algún minuto se pensó también con más fuerza que el VIH se transmitía a través de los abrazos de los besos de la saliva o de compartir alimentos o de compartir artículos personales como toallas por ejemplo cosas así eso no es cierto eso es un mito la verdad es que no hay transmisión directa no es como un virus respiratorio que se transmite por las gotitas de saliva o digamos por secreciones que quedan como en el baño no el VIH no se transmite así se transmite solamente por vía sexual o contaminación sanguínea directa o sea como tocar tu sangre con mi sangre en el fondo que se mezclen ya entonces yo puedo perfectamente toparme con alguien con VIH conversar con él abrazarlo acercarme en ningún caso tengo que mantener dista no eso ya la verdad es que es un pensamiento más bien antiguo más bien como un poco arcaico hoy en día está más que demostrado que de ninguna forma el virus se va a transmitir así claro decir también respecto a lo que nos dice Yanis por ejemplo mucha gente ni se atreve a dar la mano a alguien que tiene la infección exactamente exactamente tiene que ver con los estigmas de la enfermedad que todavía hay gente que piensa que es muy fácil transmisión y que si hay alguien que tiene VIH casi que hay que aislarlo y eso no es así una persona con VIH puede hacer una vida totalmente normal trabajar tener su familia o sea normal una persona normal como solo convive con esta enfermedad y necesita este tratamiento médico pero con eso perfectamente puede ser una vida normal y no tiene que tener estas precauciones con nadie puede acercarse y compartir y estar en espacios públicos una vida normal claro aquí Mario un amigo me dice también indicar que no se propaga a través del aire como muchas veces se comentó el agua ni de las picaduras de insectos porque también por ahí se anduvo informando malamente así que hay que hay que dejarlo bien en claro exactamente solamente por vía sexual por vía hematológica y por vía vertical que es de la madre hacia el feto que está todavía creciendo en su vientre ¿cierto? pero no hay otra forma de transmisión no existe hay que derribar totalmente ese mito de que alguien con VIH a través de las gotitas de saliva ¿cierto? como un resfriado que si se transmite así esto no se transmite así ni tampoco por el compartir objetos personales como toalla o el cepillo de pelo por ejemplo no porque yo tome una toalla que tomó alguien con VIH presento riesgo de contagio no por supuesto que no eso ya está bastante estudiado y claro que no es así y es un mito que claramente hay que absorber totalmente porque no existe claro y aquí Mari Carmen me dice respecto a la prevención podrían hablar de que o preguntarle a la invitada si en este momento existe una vacuna para prevenir la infección del VIH no lamentablemente todavía no hemos llegado a ese punto el VIH es un virus bien especial porque muta muy rápido y por lo tanto me imagino que ahí está el problema en generar vacunas pero me imagino que tal vez en algún minuto llegaremos a eso la ciencia avanza muy rápido y esperemos que estemos ahí en algún punto porque sería de verdad un paso tremendo para la prevención de esta enfermedad ¿y cómo es el tratamiento? me pregunta yo otro auditor ¿es a través de medicamentos? ¿a través de pastillas? sí es un tratamiento farmacológico son pastillas que se toman en forma diaria un tratamiento antirretroviral ya que permite mantener el virus en un estado mucho más inactivo y que no mute tan rápido y lo deje como tranquilo en el cuerpo digamos que no cause tanto estrago y deje al sistema inmune funcionar tranquilo claro aquí lo más importante nos dice la prevención tener en cuenta todo lo que se ha informado porque de esa manera evitamos la propagación y sobre todo hacer hincapié nuevamente en este día mundial de la lucha contra el SIDA que la nueva clínica Cliver Salud tiene exámenes VIH a ver si podemos de nuevo por ejemplo a los usuarios FONASA los ISAPRES las ISAPRES en convenio también ahí tienen un copago a ver si nos explica rápidamente Yanis Reyes por favor y por supuesto vamos a repetir entonces para que quede súper claro estamos con esta campaña aprovechando la conmemoración de este día en donde al ir a tomarse el examen del VIH hay un descuento que lo deja pero muy muy conveniente para los pacientes FONASA el copago va a ser 2.000 pesos lo cual es pero muy accesible para los pacientes ISAPRES que estén en convenio con la clínica el copago va a ser del 50% o sea de lo que ya les descuenta la ISAPRES tendrían que pagar la mitad de eso y para los pacientes particulares el examen queda a mitad de precio así que es una muy buena instancia para hacerlo a un muy bajo costo y aprovechar de ver si es que cuál es nuestro estado serológico en el fondo si tenemos el virus o no tenemos el virus claro y por último decir Janice que el equipo de ginecólogos del centro integral de la mujer al cual usted pertenece se encuentra capacitado en el diagnóstico prevención y tratamiento de enfermedades del sistema reproductor femenino y de las mamas si así es aprovecho que ya es 3 de diciembre y es el día del médico y de las secretarias así que aprovecho de saludar a todos los médicos que trabajan con nosotros sobre todo a los del séptimo piso que son con los que yo estoy digamos ahí día a día pero en general a todos los médicos y también no menos importante a nuestras secretes que son fundamentales en el equipo ya que ya son la puerta de entrada hacia la gente así que un abrazo para todos que tengan un lindo día que los regalen en harto a todos nuestros médicos nuestras secretes claro y vamos a recordar nuevamente que la nueva clínica Clever Salud de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas las personas está ubicada en la calle Cáceres 630 pleno centro de Rancagua atención por FONASA pueden agendar sus horas en www.cleversalud.cl o en el fono 640-1600 y también a través del número del whatsapp de Janice más 569-6266-8935 también tiene redes sociales y los encuentran como arroba cleversalud.cl arroba cleversalud.cl en todas las redes sociales realmente es un aporte genial lo que ofrece la nueva clínica Cleversalud para todos nosotros así es estamos totalmente conectados así que y obviamente esperando a toda la región que vaya a conocer la clínica porque de verdad se van a llevar una excelente excelente sorpresa una muy buena impresión nosotros llevamos poquito tiempo funcionando así que esperamos que la región nos vaya a conocer nos vaya a visitar y estamos seguros que se van a quedar por harto tiempo con nosotros porque de verdad que está todo muy muy bueno claro y no se preocupe por los estacionamientos recuerde al centro a veces el centro es un tema es un temazo así es pero ya tenemos estacionamientos para todos de sobra así que puede ir tranquilamente en auto claro más de 300 estacionamientos pagados le ofrece la nueva clínica Clever Salud la de la medicina inteligente pensada en ti bueno le vamos a agradecer enormemente Yanis Reyes ha sido muy grato escucharla esta matrona egresada de la Universidad de Chile que pertenece al centro integral de la mujer de la clínica Clever Salud con una experiencia muy grande Yanis aquí nos ha relatado todo esto de la campaña que tiene la nueva clínica Clever Salud para enfrentar este día mundial de la lucha contra el SIDA muy importante la gente lo agradece Yanis gracias a ustedes por la invitación siempre dispuesta a conversar estos temas sobre todo enfocados en la prevención así que yo feliz cuando quiera me invitan y muchas gracias a los auditores por escucharnos eso y acuérdense que es el momento nunca lo han hecho es el momento de hacerse su examen de VIH por supuesto ahí todos los profesionales del centro de clínica Clever Salud ahí de los exámenes recordemos que tienen un horario Yanis fantástico hay que decirlo que para la gente que trabaja comienzan muy temprano a las 7 de la mañana con la atención tanto en el laboratorio como en el centro de imaginología desde las 7 de la mañana hasta las 18 horas de lunes a viernes los días sábados de 7 a 14 horas un horario como digo muy agradable muy de acuerdo con los cientos de trabajadores que a veces ven limitados sus horarios de trabajo para hacerse los exámenes exactamente está pensado exactamente en esa población en la que le cuesta un poquito pedir permiso en el trabajo o que tiene largas jornadas laborales entonces por eso partimos desde las 7 cosa de que uno pueda pasar primero a tomarse su examen y luego irse al trabajo y así no afectar su jornada laboral o no andar pidiendo permiso y el día sábado obviamente también está abierto hasta las 12 de la tarde que nos da toda la mañana para poder hacernos cosas que a veces el único día libre que tenemos es el sábado entonces también estamos abiertos ahí ese día está totalmente pensado en esa población en la extensión de los horarios muy bien Janice Reyes nuevamente agradecerle por haber estado en el programa por haber conversado con los auditores habernos entregado tanta información respecto a esta campaña que tiene la nueva clínica Clever Salud respecto a la lucha contra el SIDA digo el BH SIDA y que obviamente tenemos que hacernos exámenes ahí está todo dispuesto así que le enviamos un gran abrazo gracias por la información gracias a ustedes que estén muy bien muy bien ahí estábamos con nuestra invitada de esta hora Janice Reyes le vamos a agradecer enormemente a matrona egresada de la Universidad de Chile del Centro Integral de la Mujer de la Nueva Clínica Clever Salud